Ya no sé qué hacer, me la paso buscando un buen trabajo Hoy voy a vender con mi bici más de 300 pescados Que me requerá por tu pescado, ese olorcito te sale por todos lados Yo me levanto desesperado, la carterita me la guardo porque es que la vi Que camello, que camello tanto, y hace rato que le llegan son Billetes de mil, billetes de mil, que la guardo porque es que la vi Que camello, que camello tanto, y hace rato que le llegan son Billetes de mil, billetes de mil Pueda ser que a ti, te consigan un trabajo diferente Yo te quiero así, si te echas un perfume diferente A mi manera, despelucado, en una bici yo salgo a vender pescado Yo me levanto desesperado, ya me dijeron que hace rato salió el de 100 mil Yo camello, yo camello tanto, y la plata que me llegan son Billetes de mil, billetes de mil Ya me dijeron que salió el de 100 mil Yo camello, yo camello tanto, y la plata que me llegan son Billetes de mil, billetes de mil Yo me voy y ahorita me tiraron la soma Que me hacen descuenta en la mojarra lora Vendo al pie descalzo, no me importan las horas Y me doy unos zapatos, aunque sean de lona Si no vendo nadita, la comida va sola Con rodoquineo y lo bajo con cola Porque la gente en pagarme se demora Seguro que esta tarde no habrá comelona Came, camello en tu bicicleta Oye melucho, camello en tu bicicleta Quizás por kilo vendan las mojarra lora Porque es verdad, esta dura la cosa Came, camello en tu bicicleta Pa' que me cambies estos trapos y las chancletas Eres seguro esta parodia se pega Desde Barranquilla hasta Barcelona Carlitos, sorrullo, yo quiero un hijo tuyo Ya me dijeron que salió el de cien mil Yo camello, yo camello tanto Y la plata que me llega son Billetes de mil, billetes de mil Yo me voy y ahorita me tiraron la soma Que me hacen descuenta en la mojarra lora Vendo al pie descalzo, no me importan las horas Que me dan unos zapatos aunque sean de lona Si no vendo nadita la comida va sola Combro dos guineos y lo bajo con cola Porque la gente en pagarme se demora Seguro que esta tarde no habrá comelona Que me cambies ya en tu bicicleta Pa' que me cambies estos trapos y las chancletas Y de seguro esta parodia se pega Desde Barranquilla hasta Barcelona Bolo conani